Durante el partido entre Cruz Azul y Porto, donde la máquina salió victoriosa en penales, el técnico español Paco Gémez salió expulsado del encuentro debido a unos efusivos reclamos sobre el árbitro del partido. El español reclamó una jugada donde Ángel Mena fue derribado y el árbitro marcó falta en contra del equipo cementero, por lo que explotó ante los árbitros. Lo curioso de la expulsión de Gémez, fue cuando se quedó con los colegiados y se decidió su expulsión, pues cuando caminaba rumbo a los vestidores, un grupo de aficionados de Cruz Azul lo despidieron al grito de suegro. Ya en numerosas ocasiones los aficionados de Cruz Azul han gritado al técnico español, todo esto por la guapa hija que tiene el entrenador.